Cásate y verás, cásate y verás que todas las cosas te van a cambiar Cásate y verás, cásate y verás que todas las cosas te van a cambiar Bonito consejo me vienes a dar, tendré que pagarme para ganar el pan No es porque yo sea ningún haragán, pero mejor vivo donde mi mamá Cásate y verás, cásate y verás que todas las cosas te van a cambiar Cásate y verás, cásate y verás que todas las cosas te van a cambiar Pa' que te atormentas sin necesidad, la cosa está dura, la cosa está mal Aunque te den casa sin cuate inicial, también la estancia en la universidad Cásate y verás, cásate y verás que todas las cosas te van a cambiar Cásate y verás, cásate y verás que todas las cosas te van a cambiar Cásate y verás, cásate y verás que todas las cosas te van a cambiar Cásate y verás, cásate y verás que todas las cosas te van a cambiar Recuerda primero que hay que cocinar, hacer la tetera, cambiar el pañal Lavar el trapero y usar el delantal, porque hoy las mujeres no saben de na' Cásate y verás, cásate y verás que todas las cosas te van a cambiar Cásate y verás, cásate y verás que todas las cosas te van a cambiar Al comprar nevera, cama y comedor, una cocinita, también un colchón Pero que no pate un buen televisor, para que no tengas hijos a montón Cásate y verás, cásate y verás que todas las cosas te van a cambiar Cásate y verás, cásate y verás que todas las cosas te van a cambiar Recuerda primero que hay que cocinar, hacer la tetera, cambiar el pañal Lavar el trapero y usar el delantal, porque hoy las mujeres no saben de na' Yo no nací para padecer así, nunca me casaré Solterito yo me quedaré Yo no nací para padecer así, nunca me casaré Solterito yo me quedaré ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos vamos!